¡Buenas gente! Como sabrán, es muy común que en Power Rangers elijan actores que no son profesionales, actores que o nunca habían actuado o tuvieran una carrera muy corta. Esto en parte es bueno, ya que ayuda a impulsar las carreras de esos actores y de paso permite que aquellos que siempre soñaron con ser Rangers puedan llegar a hacerlo. Pero por lo mismo es muy fácil llegar a perder el rastro de algunos actores a lo largo de los años. Por eso decidí hacer esta sección, donde les comentaré que fue de los actores que interpretaron a los Rangers de cada equipo. Y el día de hoy decidí empezar con Magrimorfin. No por una cuestión de hacerlo en orden, ya que eso después medio que me lo voy a pasar por los huevos, sino porque por determinadas cuestiones me pareció mejor empezar con esta serie. Así que sin nada más que añadir, adentro, intro. Antes de empezar, les comento que tomaré en cuenta a todos los Rangers Magrimorfin, menos a los Alien Rangers, ya que sería el pedo hacer un video por cada generación y realmente los que vinieron en siguientes temporadas son más bien como un pequeño cambio en el equipo y no como un equipo totalmente nuevo. Dicho esto, empecemos. ¿Y qué mejor forma de empezar que hablando del primer Ranger Rojo? Austin Zedjohn fue el actor que interpretó a Jason en Magrimorfin Power Rangers. Luego de un desacuerdo con Saban, él dejaría la serie y volvería años después para tomar el manto del Gold Sea Ranger. Luego de unos años salió en el episodio Forever Red de Power Rangers Wild Force. Y años después, dado que muchos no sabían que había sido de él, llegó a correrse un rumor de que se había dedicado al no por gay. Esto sucedió gracias a que había un actor no por que se parecía a él. Pero después de un tiempo, esto se desmintió cuando el actor volvió a mostrarse en público y mostró que había cambiado mucho físicamente, haciendo que ese parecido con el actor no por ya casi que no exista. Él se mantuvo activo y creo que siguió haciendo cosas relacionadas a la franquicia, como por ejemplo asistir eventos como la Power Morphicon o la Ranger Stop. En esto no estoy tan seguro de qué tanto participó, pero sí estuvo activo en ese sentido. En el año 2020, él sería llamado para aparecer en el episodio Grid Connection de Power Rangers Beast Morphers. Recientemente tuvo problemas con la ley. La verdad que no entendí muy bien la situación, así que prefiero no profundizar mucho en el tema. Ya que hablamos de un Ranger rojo, sigamos con Steve Cardenas. Este men hizo de Rocky, el reemplazo de Jason en Mikey Morphine temporada 2. Luego de su participación en la serie, la verdad que no sé mucho. Solo sé que estuvo oyendo eventos de Power Rangers, donde debido a que nadie le daba bola, empezó a tener una actitud hostil con algunos fans. No sé si sea siempre, pero sí sé que se viralizó que él trataba mal a algunos fans. Creo que es por el hecho de que no le daban bola, ya que yo lo vi en un evento al que fui, y él no era así, pero la diferencia estaba en que él era el centro de atención en este evento. No sé, quizá me equivoque. En fin, también estuvo en el especial de Dimensiones en Peligro, donde de hecho él comentó en el evento del que les conté, que cuando lo llamaron para el especial, él les dijo que estaba dispuesto a hacerlo gratis. ¡Puta, qué ofertón! Obviamente le dijeron que sí le iban a pagar. Igual medio inchequeable esta situación, pero no sé, el mismo Steve Cardenas lo dijo. Ya si es cierto o no, ese es otro tema. La siguiente es Amy Jo Johnson. Ella hizo de Kimberly, no sé mucho de qué hizo después. Creo que siguió conectada con la franquicia hasta llegar a hacer un cameo junto a Jason David Frank en la película del 2017. Actualmente, ella ha empezado a incursionar en el mundo de la dirección, y hace poco dirigió un episodio de Superman & Lois. Katherine Sutherland sería quien reemplazaría a Amy Jo Johnson como Pink Ranger. No sé mucho sobre lo que hizo después, pero en Wikipedia hay una lista de su filmografía, así que no sé, ustedes opinen cómo creen que le fue en su carrera. David Just hizo de Billy, el Power Ranger azul. Él siguió teniendo presente su papel en la franquicia, aun cuando no haya tenido muchas apariciones en otras series de la misma. Actualmente estaría trabajando en un proyecto por el aniversario de la franquicia de Power Rangers, donde aparecerán otros Rangers de Mighty Morphin. Walter Jones fue Jack, el Ranger negro, de los Mighty Morphin Power Rangers. Luego de la serie, prestó su voz para un par de villanos de otras series de la franquicia, y al parecer actualmente es profesor de baile. También sigue teniendo cariño a su pasado como Ranger, y si no me acuerdo mal, él aparecerá en el especial que está organizando David Just. Seguimos con Johnny John Bosch. Él hizo de Adam, que sería el reemplazo de Zack como Black Ranger. Luego se volvería al Green Sea Ranger para volverse el Green Turbo Ranger por un tiempo. Muchos años después lo volveríamos a ver en el episodio Once a Ranger en Power Rangers Operation Overdrive. Y muy pronto aparecerá en el especial del que ya les comenté. Tui Trank interpretó a Trini, la Ranger amarilla. Ella lamentablemente falleció en el año 2001 debido a un accidente automovilístico. Karen Ashley fue quien interpretó a Aisha, el reemplazo de Trini en la segunda temporada de Mighty Morphin. Ella tuvo apariciones en algunos shows de televisión, y llegó a debutar como editora y productora ejecutiva en una película independiente. Y soldrá en el especial que ya he mencionado antes. Por último, tenemos a la razón de que empiece esta sección con Mighty Morphin. El último Ranger del que les hablaré es Jason David Frank. Él fue el Ranger verde y el Ranger blanco de Mighty Morphin. Él siguió teniendo participaciones en la franquicia. Fue a varios eventos. Apareció en especiales como Forever Red o Dimensiones en Peligro. También apareció como un cameo en la película de Power Rangers del 2017. También ha participado en proyectos relacionados a la franquicia como cortos para promociones de Legacy Wars. E incluso estaba haciendo una película con cierta inspiración en Power Rangers. Hace poco se había desvinculado de la franquicia porque decían no estar de acuerdo con el camino por el que iba Power Rangers. Y hace bien poco pasó algo que nadie esperaría. Jason David Frank se quitó la vida. Fue un duro golpe para la comunidad de Power Rangers al tratarse de un Ranger tan importante en la franquicia. Y a la vez era un Ranger tan querido por todo un fandom. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, pueden darle a like. También recuerden suscribirse y darle a la campanita para enterarse cuando suba video nuevo. Las redes sociales del canal se encuentran en la descripción. Como también encontrarán el grupo de Whatsapp y el link al server de Discord de los Testigos de Marvel. También recuerden usar el código TOCUMUNDO si van a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite. Y sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima. Adiós.